El general, el mayor general Ten, tengo que acostumbrarme, Dios mío, a mi amigo decirle mayor general. Por su parte, le hizo un llamado a la delincuencia diciéndole que recojan, que si tienen que irse, que se vayan, pero que él lo va a enfrentar en cualquier terreno que ellos elijan. ¿Entendieron? Cualquier terreno que ellos elijan. Si quieren paz, tendrán paz. Si quieren guerra, tendrán guerra. Con las armas que ustedes dispongan. Así manifestó el mayor general Ten, Eduardo Alberto Ten, quien dirige a partir de ayer lo que es la institución de la Policía Nacional. Todo el país está bajo su responsabilidad y ustedes saben que el general Ten ha trabajado en muchas regionales y ha hecho su buen trabajo por donde quiera que pasa, es valorado. Muy valorado. Y muchos, claro está, general Bocina, el general, bueno, todo lo que le quieran decir, pero supo combatir y aquí en Santiago lo hizo muy bien. Muestra es que ha estado cuarta vez, cuatro veces aquí en Santiago. Es porque sabe y conoce la sociedad de Santiago, conoce el accionar y sabe cómo enfrentarlo. La esposa del presidente, quien es la primera dama, manifestó que necesitaba mano dura, pero después se retractó. Y dijo doña Raquel, que fue una emoción y que ella dice que a lo mejor se le fue la mano, pero nosotros queremos, nosotros los que no tenemos responsabilidad para que nos acusen simplemente simples ciudadanos. Si queremos, si queremos mano dura, si queremos un accionar y dijo el jefe de la policía, que esos policías que están por ahí prestados y asignados, ustedes saben, tienen que volver para atrás y presentarse ahí. Y esa me gusta, esa me gusta.